El nuevo sencillo de MTO Ya no queda más MTO ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora que estoy aquí Me pido en el espejo Tiento en ti Ahora Con la tu cuerpo y miedo Me pido en el valle de traicioné Pero yo también me fui sin ti El amor se fue de mi Y 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 el amor se fue de mi ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya no queda más MTO Quieres sanar y perdonar Ya no queda más MTO Quieres volver a ganar Y el amor se fue de mi Y mi luna le mujeres en el mundo Y yo soy para ti Nos queremos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No se creen un mal en la tuya, tu te pones en la sol Miami, get your head and sup if you're having a good time tonight Yeah En mi control, tu te pones Tuas paquete, tu te pones y tú Y me da ver si te pones 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 Y meводa es el cambio Y a soledad Y me quiero Puto, lo he muerto Me quiero en Youtube Sin ti Amor Suizaste de tiempo lo entiendo La vida me ha 총 Ya haya algo mismo Sin ti Saber en la calle Y después de que te digo, a todo recuerdo se le da más seguro a mi corazón. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Mi corazón